¡Dos, tres, ritmo! ¡Dos, tres, ritmo! ¡Nos vemos, señores! ¡Dos, tres, ritmo! Y que mejor, vamos a bailar esta bonita salsa que le gusta bastante a mi papá Bonuzas Y lo bailamos con sabor, eso que se llama y nos dice Nada más y nada menos, contigo mujer, puras migajitas de amor ¡Vamos a bailarlo con sabor a salsa y dice! ¡Venga suave, venga suave! ¿Eso le gusta a mi compadre gallina? ¡Para alias de la coluna y punzones! ¡Eso! ¡Dos, tres, ritmo! ¡Ahhh! ¿Que me llamas si dices que no habrá un mayo? ¡Vaya para la niña aquí, Berni! ¡Esta noche! ¡Para mi canalito en ti, dice Daniel! ¡Esta noche! Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso luego de otra boca Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se podría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez Amor, no te dejes la llave Entre manos y bocinas Que va a ser el mejor de las caminas Para Maris Raciel Esa noche Caricias y besos Que no volverán Vaya suave Vaya vuelva Y frena Alexis Para eso de alborazo Te dejes la llave Dentro del corazón Vaya suave Tienes un panchazo de grosor Vaya Caricias y besos Que no volverán ¡No! ¡Adiós! Contigo mujer Unas migajitas de amor Para Villas Lee, para Liz y Raúl Para Gordo, Perón y Tipe y Charles Todos los cucarachas hoy El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra voz Eso le gusta a mi canalito Chalice Ingeniero Chalice Para discos, Nantos Para Dios, hasta Rafael Guajalco Hacerle daño con tantos ¡Vaya! Que si supieras Quien soy yo Se moriría ¡Venga, Sabora Sansa! Es de ti Que depende de ti ¡Venga, Saúl! Para otra vez, amor Para Villofilmaciones El Moreno ¡Oye! De dentro del corazón No te vayas dejando Miguitas de par De canciones Para Gernaro y Sarita La voz de la noche de San Juanico ¡Venga, Saúl! ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! Para Blando, Iglesias ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! No te vayas dejando Para mi canal, Pedro Hasta Nueva York De parte de York Y de esos que no vuelven ¡Oye! ¡Sarsea! ¡Bienvenidos a la danza! ¡Dense de piso para el mundo hoy! Soy un capricho Soy una noche loca ¡Saúl! Para Dayer Para Zoe Para Susor y los SK ¡Un saludo! Y ese es un daño Que nunca podía Vaya en especial para El auténtico rey del sabor Para Sonido Ritro de Vix ¡Venga, Saúl! Para Meijando Mario Para Sonido Fantasía Para Tavo la voz ¡Se vayas dejando mi guiño! ¡Me distrán! ¡Contigo! ¡Unas migajas y amor! ¡Me distrán! ¡Ah! Encaricias y besos Que no volverás ¡Venga, Saúl! El cabrón que te invito presente para Beto Incheco esta noche Oye, esa banda vagonera para el bubo sinoso yogui, ese abelardo, siempre en la máquina esta noche ¡Eso! Para Víctor Lombo y Freddy Lombo, para la organización Caribe ¡Mira qué sabores! Esos pensan locos, corros pero locos Para Bubel Lapo, para Juan Carlos Elisa, discos datos hoy ¡Venga Sabores! Otra vez amor, no se le quies la llave dentro del corazón No tengo una paletería, si no te la regalaría Cinco paletas, pero te regalo cinco letras ¡Te amo y muy! De parte de Edison ¡Ámale! ¡Venga la salsa dice! Si estás dejando miguitas de paz ¡Sahora! Caricias y besos ¡Llegó el famoso Dariel! ¡Santa María la Rivera! ¡Bien! ¡Para la fe de sabor! ¡Cólo! ¡Que dejen la llave dentro del corazón! ¡Porque nos drogamos y nos vamos! ¡Mamita Bacheco! ¡Y nos llamamos! ¡Para Saúl y Tortas! ¡Pachazo de corazón! ¡Pancho! 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 Sueno de una noche, loco, un beso nuevo de otra voz Para la familia Rosales Bancilla, para Lalo, payaso de corazón Dices que es algo que nunca podría, hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo sé, moriría que depende de ti Para Chaparrita Nuro, San Pablo de las Salinas y Fanny Y otra vez, amor, no te dejes rayar Te vayas dejando miguitas de paz Y me dijeron que no te dejes rayar Te vayas dejando miguitas de paz Te vayas dejando miguitas de paz Y te dejes rayar Te vayas dejando miguitas de paz Se vayas dejando miguitas de paz ¡Eso! Continuamos adelante, damas y caballeros, hoy, aniversario número 17 de la gente del sonido, la conga, aquí en el centro de la...